Música Solamente un carro se viró y gracias a Dios no hubo nada que lamentar y solamente se viró. Ahí está el carro mirado, no hubo nada malo que lamentar como dije, solamente se viró el carro. No sé, no tengo conocimiento como venían, pero dicen alguna gente que sí que venían como con alcohol, bajo de alcohol. Música